Hola a todos, muy buen día, bienvenidos al segundo módulo de nuestro curso en línea. Este módulo está enfocado en poder preparar un ambiente de desarrollo dentro de nuestro equipo, un ambiente a través del cual podamos crear un desarrollo web, con sus respectivos lenguajes HTML y CSS, y también podemos implementar funcionalidad a este desarrollo a través de JavaScript. También nos va a permitir saber qué herramientas podemos utilizar como desarrolladores propiamente en el ambiente del desarrollo front, que es a lo que estamos enfocados en este curso, y cómo es que nosotros podemos desarrollar con esas herramientas nuestras interfaces de usuario, crear nuestros métodos, funcionalidades y lo concerniente a la preparación de dicho equipo. Entonces, comenzaremos por la instalación de diferentes herramientas, para la descripción de qué es el uso que le vamos a dar, cuál es el uso que le vamos a dar a cada una, y los conceptos básicos de nuestro frontend, como lo son qué es el frontend como tal, qué es el desarrollo web, qué es una página web, qué son hojas de estilo, cómo funciona nuestro procesador de estilos, las técnicas que nosotros vamos a usar para preparar y crear toda una estructura, los básicos de HTML, los componentes que lo conforman, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy vamos a ver cómo preparar nuestro ambiente de desarrollo, propiamente nuestro equipo, para poder crear desarrollo frontend, que es a lo que estamos enfocados en este curso en línea. Entonces, primero tenemos que saber cuáles son las herramientas de desarrollo que nosotros podemos ocupar, o que son las más utilizadas para el desarrollo. Lo primero que vamos a necesitar es un editor de texto. Este editor de texto me va a permitir insertar las líneas de código que yo quiero representar o que quiero que se ejecuten, y poderlas guardar en los archivos correspondientes para la generación de mi programa y de todo mi desarrollo en sí. Este editor de texto, pues hay de diferentes tipos, podríamos pensar incluso en el mismo bloc de notas, que por supuesto no sería nada profesional, pero hasta llegar a los editores más completos, como lo puede ser Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, etcétera. Dentro de estos editores de texto, pues cada uno tiene sus diferentes características y cada uno de ustedes puede adaptarse al que más le guste. En mi caso personal, mi editor de texto favorito es Sublime Text 3. Entonces, todos los ejemplos y todo lo que estemos trabajando, lo voy a representar a través de Sublime Text. Ustedes pueden adaptarlo, pueden usar ese mismo editor, o pueden adaptarlo al que sea de su preferencia. Eventualmente, conforme ustedes vayan avanzando en este tema del desarrollo, pues van a adquirir preferencia por algún editor en particular, dependiendo de sus características. Entonces, esa es la primera herramienta que nosotros necesitamos. La segunda, pues va a ser nuestro navegador, pero vamos a ver características muy específicas de nuestro navegador, como lo son la consola de desarrollo. Esta consola es una herramienta que viene implícita dentro de nuestro navegador, que está de este lado, y la podemos desplegar, voy a colocar esto por acá, la podemos desplegar desde el menú de nuestro navegador, en la opción de Más herramientas, y Herramientas para desarrolladores. En este caso, como estaba visualizada, me la oculta, pero yo puedo mostrarla mediante esta forma. Esta consola, propiamente del navegador, es una herramienta fundamental que me va a permitir visualizar muchas cosas dentro de mi desarrollo. Por ejemplo, yo voy a poder visualizar todos los elementos que conforman mi sitio, en este caso, la página principal de Google. Puedo ver cada uno de los elementos que la conforman. Puedo seleccionarlos incluso, para poder ver el código que lo está creando. Puedo ver los estilos inherentes a cada uno de estos elementos. Incluso puedo ver, tal cual, cuáles son las reglas que está aplicándole. Vamos a hablar más adelante de reglas de estilo y demás. Y también me presenta esta consola, a través de la cual yo voy a ver todo lo que sucede dentro de mi JavaScript. Puedo ejecutar sentencias de JavaScript directamente en la consola, y obtener un resultado, aquí mismo, de forma visual. Entonces, vamos a aprender que nuestro navegador tiene un nivel superior de uso, más allá de el permitirnos navegar como tal, sino también el poder visualizar cómo es que nosotros estamos creando nuestra estructura y nuestro desarrollo basado en web. Entonces, se va a convertir también en una herramienta fundamental para nosotros. Y además de esto, vamos a ver diferentes paquetes que iremos describiendo a lo largo de nuestro desarrollo, conforme lo vayamos usando, como lo son las librerías, los frameworks, nuestros plugins, etcétera, etcétera. Toda una serie de elementos que nos van a permitir crear nuestro desarrollo de forma eficiente y profesional. Mientras llegamos a esta parte, lo que se va a convertir en nuestras principales herramientas, van a ser nuestro editor de texto y nuestro navegador. Una adicional va a ser nuestra consola de comandos de nuestro sistema operativo. A través de esta consola, nosotros vamos a poder generar líneas de comandos que nos van a permitir realizar actividades específicas dentro de nuestro desarrollo. Esto podría funcionar para temas más avanzados, y también me permite para algunas cosillas que vamos a ver en este curso, que tiende a ser un poco más fundamental, cómo va a ser nuestro preprocesador de estilos. Más adelante vamos a ver qué es un preprocesador de estilos, y cómo es que nosotros lo vamos a aplicar desde nuestra consola de comandos. Pero a nivel básico, estas son nuestras herramientas fundamentales que estaremos usando, y con las que estaremos trabajando a lo largo de estas sesiones. Así que procedamos a la instalación de nuestro editor de texto. En cuanto al navegador que estaremos usando, yo soy perfecto a usar Chrome, ya que Chrome me permite visualizar de forma más ágil y, digamos, para mi gusto, más explícita todo lo que les acabo de mencionar. Sin embargo, pues nos puede funcionar incluso Firefox o... Bueno, hay algunos grupos específicos que gustan por usar Opera como navegador. Les repito, yo particularmente voy a estar trabajando con Chrome. ¿Sale? Y entonces, también vamos a trabajar con nuestro editor de texto, Sublime Text. La instalación de nuestro editor es bastante sencilla. Únicamente tenemos que buscar Sublime Text dentro de nuestro navegador, y vamos a llegar a la página principal del editor. Voy a ocultar mi consola, no la vamos a ocupar en este momento. Y aquí viene la opción de descargar. En el caso de mi sistema operativo, yo estoy usando un sistema operativo Windows de 64 bits. Entonces, tengo que dar clic en este botón. Para los usuarios de Mac, pues pueden dar clic en la parte de su sistema operativo y les descargará el correspondiente paquete. Una vez que yo tengo el paquete descargado, lo voy a ejecutar. Y vamos a explicar paso a paso este proceso de instalación. Es importante porque muchas veces instalamos nuestras herramientas, pero no sabemos del todo qué es todo lo que implica esa instalación. Entonces, vamos a tratar de definir qué hace cada paso. El primer paso es, nos pregunta si queremos agregar Sublime Text al menú contextual de nuestro navegador. Esto nos permitiría en algún momento poder abrir un archivo de los que están en nuestro navegador o alguna página web usando nuestro editor de texto. Por el momento no es algo que sea tan fundamental, entonces lo vamos a dejar sin marcar y vamos a dar en siguiente. Nos va a iniciar la instalación de los archivos necesarios y simplemente va a terminar. Cada instalación que nosotros hagamos, vamos a tratar de definirla paso a paso. Esta fue una instalación muy sencilla. Pero hay otras herramientas como lo son Git, que es otro sub lenguaje de programación y que tiene ciertos pasos adicionales para ser instalado. Entonces, vamos a tratar de ser lo más específicos posibles con estas instalaciones. Una vez que yo tengo mi editor de texto instalado, puedo acceder a él a través de mis diferentes aplicaciones. Y vamos a hablar un poco de la interfaz como tal de mi editor de texto. Yo puedo ver que tengo, como en la mayoría de los programas, una barra de menús, que está en esta parte. Mi barra de menús. Y cada uno de estos menús tiene diferentes opciones. El menú archivo que me permite interactuar con todo lo que tenga que ver con archivos, como por ejemplo, crear un nuevo archivo, abrir un folder específico dentro de mi carpeta de desarrollo. Por ejemplo, no sé el que se nos ocurra. Abrir archivos recientes. Toda una serie de opciones como salvar y demás. Tenemos la opción de edición que nos permite editar cosas dentro de nuestro desarrollo una vez que está generado. herramientas de selección, de visualización y demás. Vamos a enfocarnos en la interfaz como tal. Yo puedo tener diferentes archivos. Y estos archivos están definidos por el tipo de codificación que yo voy a usar. Por ejemplo, por default, mi editor de texto detecta todos estos tipos de archivos. Tenemos Action Scripts, que son para ciertos lenguajes de programación. ASP, que es por ejemplo, para crear HTML y acoplarlo con Java. Tenemos para lenguajes CS, C++, C Sharp, CSS, HTML, que es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Y demás. Toda una serie de lenguajes de programación. Lo que va a cambiar, por ejemplo, es si yo uso el lenguaje de HTML. Vamos a ver que, por default, mi editor de texto me genera colores que me permiten identificar cada una de las partes de mi programa. Si yo creo un nuevo archivo, por ejemplo, y esta vez lo baso en JavaScript. Vemos que, al generar, por ejemplo, una variable. Esta va a adquirir ciertos colores que me van a permitir visualizar de forma más amigable qué es lo que está pasando dentro de mi código. Por ejemplo, podemos crear un objeto. Y vamos a ver que nos permite identificar cada una de las propiedades y sus referentes valores. Entonces, mi editor me permite crear una sintaxis específica y un código de colores específico para cada lenguaje de programación o para cada sintaxis. Si yo modifico aquí la sintaxis, por ejemplo, o más bien el lenguaje en el que lo estoy desarrollando, vemos que en automático cambia mi código de colores. En este caso, este fragmento del código está enfocado en HTML y no es propiamente algo que debería de visualizar como Java. Entonces, los colores cambian y nos permite visualizarlo de otra forma. También podemos ver que, del lado izquierdo, me va a generar o me va a representar toda la estructura de los folders que yo tengo. Si, por ejemplo, abro un folder de los que tengo, como por ejemplo esta landing page. Vamos a ver que me presenta la estructura básica o la arquitectura básica de mi desarrollo. Donde yo tengo un documento de HTML. Tengo mis archivos o mis carpetas para guardar archivos de CSS. Para guardar imágenes. Y para guardar archivos de JavaScript. Más adelante, dentro de estas mismas sesiones, veremos cómo es que llegamos a esta arquitectura. Cómo es que la generamos. Y cómo es que insertamos los archivos que van dentro de dicha estructura. Pero, en términos generales, esto es lo que permite hacer mi editor de texto. Me permite, incluso, abrir diferentes archivos a la vez. Y podemos ver que los estructura en un sistema de pestañas. Estos sistemas de pestañas, me permiten tener organizado mi desarrollo. Y poder acceder a cada archivo que yo quiera, de forma ágil y precisa. Una vez que entendemos cómo es la interfaz de nuestro editor de texto. Debemos de saber también que podemos personalizarlo. Con personalizar, me refiero a insertarle o instalar complementos adicionales o plugins. Se llaman plugins. Que me permitan realizar mi código de manera ágil y fácil. Por ejemplo, si ustedes lo notan, yo puedo escribir únicamente una sentencia de código. Y presionando la tecla tabulador, me genera una estructura básica de HTML. Dentro de esta estructura, yo puedo escribir la palabra div, por ejemplo. Y al dar tabulador, me genera fragmentos de código ya específicos. Esto se logra a través de un plugin que se llama Emmet. Este es un plugin para Sublime Text y para, en general, varios editores de texto. Y vamos a ver cómo es que lo podemos instalar. Para poderlo instalar, yo tengo que activar algo dentro de mi editor de texto que se llama el Package Control. Por default, no está activado. A mí me aparece activado porque ya lo tengo como tal. Pero este Package Control me permite gestionar paquetes dentro de mi editor de texto. Estos paquetes pueden ser el tipo de plugins. Pueden ser snippets. Los snippets son fragmentos de código. Pueden ser utilidades y demás. Este Package Control me va a permitir instalar los plugins que vamos a mencionar a continuación. Y que son los más prácticos, al menos en nuestra experiencia. Para poder hacer nuestro desarrollo. Entonces, para activar nuestro Package Control. Vamos a nuestro navegador y buscamos la instalación. En esta URL que se llama Package Control.io installation. Viene la descripción de qué es el Package Control como tal. Y cómo es que yo lo puedo instalar, dependiendo de la versión de Sublime Text que esté usando. En este caso, yo voy a usar la versión 3. Por lo que voy a copiar este código que aparece aquí. Básicamente, lo que tenemos que hacer es copiar este código. Y ejecutarlo desde la consola de nuestro editor de texto. Así es como lo indica la documentación en este fragmento. Entonces, una vez copiado el código. Vamos a ir a nuestro editor. Y dentro de Preferencias. Perdón, dentro del menú Ver. Tenemos la opción Show Console. Repito, dentro de Ver. Tenemos Show Console. Esto nos va a desplegar la consola propia de mi editor de texto. Si yo me coloco dentro de este campo. Puedo pegar el código que acabamos de copiar. Y únicamente doy Enter. Al dar Enter, vemos que se va a ejecutar el código. Y aparentemente no hay ningún cambio. Sin embargo, lo que ustedes van a notar es que ahora en su opción Preference. Ya les aparece la opción Package Settings y Package Control. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos instalado nuestro manejador de paquetes. Nuestro manager de paquetes. Una vez que está activado, vamos a dar clic en Package Control. Y nos aparece una interfaz que nos permite ver todas las opciones a las que tenemos acceso ahora que tenemos habilitado nuestro Package Control. Propiamente la que nosotros vamos a ocupar es Install Package. Entonces, si en el filtro escribimos Install Package, podemos tener acceso a esta funcionalidad. Damos clic. Y nos va a aparecer una nueva ventana donde nosotros vamos a poder escribir el nombre del plugin que nosotros queremos instalar. Por ejemplo, Emmet. Cuando ustedes escriben Emmet, les va a aparecer diferentes opciones. La que nosotros requerimos es únicamente la que se llama Emmet. Una vez que yo he ejecutado este código que traje desde mi documentación, vamos a tener habilitada la propiedad Package Control. Este Package Control me va a permitir instalar los plugins que yo requiera para mi desarrollo. Damos clic. Y nos muestra todas las opciones que tenemos disponibles dentro de Package Control. Como puede ser agregar canales, listar paquetes, instalar paquetes y demás. Propiamente, el que nos va a importar en este momento es Instalar Paquetes. Cuando nosotros damos clic en Instalar Paquetes, nos aparece toda una serie de opciones de paquetes que nosotros podemos instalar y que están disponibles en línea. Cada uno tiene su respectiva documentación y nos permite hacer diferentes cosas. Sin embargo, nosotros vamos a comenzar por instalar un paquete que se llama Emmet. Emmet es un plugin que me permite escribir HTML de forma muy ágil. Tiene toda una serie de comandos a través de los cuales yo puedo crear diferentes elementos, puedo repetir cosas, puedo seleccionar varias cosas a la vez, etc. Este paquete es muy útil cuando estamos desarrollando Front, ya que nuestro Front se basa en HTML y nos da una forma muy ágil de escribir código. Aparte de que es necesario que lo vean para que entiendan por qué de repente el código que vamos a crear se genera de forma mágica. Entonces, conforme vayamos desarrollando HTML, les voy a explicar la sintaxis del código que genera los elementos que puedan visualizar en pantalla y cómo es que se realiza a través de Emmet. Entonces, una vez que escribimos Emmet dentro de nuestro cuadro de búsqueda, la primera opción que nos aparece es la que vamos a seleccionar. Le vamos a dar clic y en automático aquí podemos ver cómo instala todos los paquetes necesarios y posteriormente me manda una confirmación de que ya está instalado el paquete. Dentro de esta documentación y más propiamente dentro de la documentación del plugin que está en internet, nosotros podemos ver todos los comandos y cómo es que funciona. Les recomiendo que se echen un clavado en esta página y vean todo lo que nos permite hacer el plugin. Muy bien. Una vez que hemos instalado nuestro plugin de Emmet, voy a cerrar estas ventanas. No queremos guardar cambios. Y vamos a agregar un nuevo plugin que se llama HTML Beautify. Para ello, accedemos nuevamente a nuestro Package Control y podemos colocar la palabra Install Package para que nos mande de inmediato a la instalación. Dentro de Install Package, nuevamente buscamos en nuestro campo de búsqueda y esta vez vamos a buscar uno que se llama HTML Beautify. HTML Beautify es un plugin que me va a permitir identificar mi código de forma automática y esto es muy importante porque mientras más limpio esté nuestro código, más fácil va a ser encontrar errores en el mismo, poder visualizar dónde está fallando algo, qué es lo que nos está saliendo bien, etcétera, etcétera. Es una excelente práctica el tener nuestro código perfectamente identado, ya que puede que no solo nosotros trabajemos con ese código, nos encontramos en un ambiente colaborativo en el que todo nuestro código y todos nuestros programas deberían de ser abiertos para que alguien pueda colaborar con ellos. Entonces, cuanto más organizado y más ordenado esté nuestro código, más fácil va a ser que alguien más pueda interactuar con dicho código. Y, por último, vamos a instalar un paquete adicional que se llama JS Beautify. Aquí está, JavaScript Beautify. Este es exactamente lo mismo que HTML Beautify, es decir, me permite identificar mi código, pero esta vez orientado a la parte de JavaScript. Una vez que damos clic, termina de ocupar nuestros paquetes, bueno, termina de instalarlos y algunos plugins nos mandan confirmación, otros no, pero siempre podemos validar qué paquetes tenemos instalados si nos colocamos dentro de Package Settings. Aquí podemos ver que ya está mi HTML Beautify, ya está mi JavaScript Beautify y también está mi Emmet de este lado. Ha unado a una serie de plugins que yo también he instalado a lo largo de los desarrollos que he hecho. Entonces, con esto tenemos una visión un poco más clara de cómo es que funciona mi editor de texto, qué es con lo que cuenta y hasta cómo podemos personalizarlo. Por lo que, en la siguiente sesión, vamos a ver ahora sí cómo es que nosotros tenemos nuestro primer lenguaje, que no es propiamente un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado y que es HTML. Vamos a aprender cómo es que funciona HTML, qué es como tal HTML en cuanto a lenguajes refiere, cómo es que funciona y vamos a empezar a hacer unos cuantos ejercicios con este lenguaje. Así que, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!